Hoy es domingo, son las 10 de la mañana Me acabo de levantar y estoy buscando que desayunar Porque no tenemos nada más que se veamos Me ocurrió que es buena idea revisar todo el referee Pero estoy en con una de las cosas que se ven muy feas O huelen bien raro Quería grabar esto, entonces es lo que vamos a hacer ahorita Este es el referee No estoy seguro si se llevaron cosas o no Pero por lo menos lo nuestro Lo que hemos comprado nosotros es esto de aquí Junto con las franichas y la coca Pero todo lo demás es de ellos Ah, y aquí la canola Y pues vamos a ver que encuentro Para empezar aquí hay tortillas durísimas Más tortillas Son de harina O sea, están duras, no tengo idea si sirvan todavía No tiene fecha de caducidad Pero no me quiero arriesgar Esta cosa creo que es jamón Y no sé si confiar en él Parece que es jamón de puerco Por el color Lo voy a apartar por si acaso Esto parece hígado Pero Pero Huelen horrible a estas cosas Y no tengo idea por qué Esto quién sabe qué es Más tortillas de harina Huevos Bueno, al menos eso Ya podemos hacer desayuno con eso Carnecería Dice que es arrachera Pero es para asar Yo digo que esto debería estar en el congelador No, no en el refri Y por eso huele tan feo Tiene juguito Salsas Queso No confío tampoco Esta cosa aquí no sabe qué es Parece queso también Manzanas gigantes Un limón partido Voltas vacías Y más jamón Mi coca Una leche que dejaron Otra salsa Un aguacate ¿Qué es esto? Cebolla Los tomates Los tomates O los dejates ¿Qué es esto? Tengo miedo de desenvolverlo Pero vamos a hacerlo Carne Pescado Parece que es pescado ¿Qué es eso? Mayonesa McCormick Cormick Servirá esto Caducidad Octubre del 2015 Tenemos mayonesa gratis Frijoles Que no confío tampoco En su estado ¿Esto qué es? Frijoles negros Carne Machaca parece Pero tampoco estoy seguro Ay wey Qué asco Qué maldito asco A ver ¿Qué más tenemos? Mermelada de zarzamora Mermelada de mozarelo Flor de jamaica Dice Frutos rojos No tengo idea Que sea Queso Otra leche Simifila Ah es Fila líquida Acá tenemos Quesos Una barrita De mantequilla Katsup Otra leche O sea Entiendo que tal vez Se dejaron todo esto Porque o sea Se lo llevan Y se vayan a perder En el camino Pero Tener las cosas Así de feas Como ¿Por qué? Mermelada Otro limón Otra Katsup Que está llena ¿Dónde es la otra? Ah Al fondo Ah ¿Y esto qué es? Una botella Vacía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pilla Ah Esto lo saqué antes También es como carne O algo Pero huele Horrible Horrible Huele como a popó Literalmente huele como a popó ¿Qué es esto? Y todavía falta Conceblar Ah Si es piña Guacala A ver No sé ¿Qué hacer con estas salsas? Malición Bueno Entonces ya Todo esto es nuestro Ya me acabaría Una leche La que compré Ay no No puede ser No puede ser Pon la popa arriba Para que se enfríe un poquito más Ya vimos el refri Ah Qué asco Con esas cosas que encontré Qué Maldito asco Y falta el congelador No entiendo ¿Por qué no guardan la carne en el congelador? Ah Huele horrible Horrible Ojalá pudiera grabar el olor ¿Ese es el congelador? Unos tamales Tamales congelados O sea Si tienen congelados los tamales Pero no la carne Champiñones ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es el papelito Pechugo Pechugo No sé Por eso es pechuga de pollo Pero ¿por qué está así? Ay güey Se siente como rubosa No sé Ay Fresas No quiero saber ¿Qué hay ahí? Es que hay También pollo Parece Ah ¿Por qué se ven así? Medallón Pechuga Ay no No, 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 no No, no, no Mátenme por favor Mátenme Mátenme Agua congelada Y los que No sé si van a volver a venir Se supone que sí Más tamales Dice aquí que son Carne molida Está demasiado amarrado No, 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 ya no Ya, ya, ya Todo lo que saqué Junto con La piña No sé qué hacer Con todo esto No sé cómo deshacerme De esto No sé que lo voy a meter En una sola bolsa O en varias bolsas Lo voy a congelar Para mañana Yo solo quería Hacer desayuno Y me encuentro Con todo esto Esta cosa Que se quedan frijoles Buena pollo Llevamos El refri Ya no me van a comprar Cosas Para resurgirlo Porque se llevaron todos Y Pues Para que vean Cómo quedó Después de El exorcismo Lo que le hicimos Cuántas cosas De las que compramos Y aquí está El después Y falta Con pelador Si Ya Todo es Totalmente Nuestro Excepto Las catsups Pero Es lo de menos